El turno es para Roberto Pérez, batallor presidente. Si quiero 19, pues llévate a 3.40, cuando él hace contacto, ahí queda... Le tira y abanica, queda 20.3. Rompe la barrera del dolor con dolor de dolor neuro-n, analgésico y antiinflamatorio efectivo. Alcántara al bate, le informa presidente, búsqueda toda la lata, presidente, edición especial, pelota 2018. Todos tenemos la libertad de vivir nuestra pasión por el béisbol, disfrútalo con Brugal, la perfección del ron. Rompiendo el lanzamiento del primero malo de Alcántara, batea 2.34. El turno es para Bonifacio. La asociación Ciudadón te informa, escogido 6, gigante 0. Ponchó a Solano y a Ramírez en la primera entrada, aquí apoyado a Pérez y a Alcántara en el segundo inning, abanicó a Juan Francisco. Cinco ponchés, ocho ajos que realizaron, solamente un ajo en el jardín que fue el de Pablo Reyes. Abrazo por la derecha, ahora Ferreros de Hit, y está en primera posición. Hit Coca-Cola, disfruta de los tigres del ISEI con Coca-Cola. Siente el sabor de muebles y electrodomésticos, nadie te da más que AIB Electro Muebles, con sus nueve tiendas en la capital, Bonao, y ahora también en la vega. AIB Electro Muebles te amuebla bien. Síguenos en Facebook, Instagram como arroba AIB Electro Muebles, nadie te da más. Yo creía que iba a ser algo, porque le pasó muy, le llegó muy cerca, según la base de Venezuela. Ferrer llega a batizar, informa, presidente, busca la nueva lata, presidente, edición especial, pelota 2018. Dale suerte a tu equipo con presidente. Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia, 37 años, siendo los número uno. Batiza, avenida Mella 211, Marta, Enrique Tureña, 18, en Naco. Eso. Vamos, se va por el lado izquierdo, allá el torpedero. Bueno, va rumbo a tercero, y se realizó. Siguió para la goma, no hay nadie. Qué alerta estuvo Bobby. Qué alerta estuvo Bobby. Señores, ese bounce, el torpedero, buscó la pelota. Vamos a ver la repetición. El bounce. El torpedero está buscando. Bonifacio llegó, estaba Tony ahí, Francisco ahí, movió a nadie, y siguió para la goma. Bueno, otra vez, vamos a verla. Disfruten, mire, que soy. De alerta estuvo Bobby. Miren, ahí estaba Francisco, no hay nadie. Bueno, eso es, manufactura de Bonifacio. Sí, señor. Ese es Bonnie, Bonnie Bonifacio. Y de Coca-Cola, disfruta de los tigres del ISEI con Coca-Cola, siente el sabor. La casa del ahorro te cambia la vida, por cada 300 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros, participas para ganar dos apartamentos, seis carros y más de un millón de pesos en efectivo. Asociación Simao, cuidamos cada paso de tu vida. Bueno, les decís, Fran, los envíos aquí a Fran Belvatés. Y el ISEI rompe aquí en el cierre del tercero cristal. Ahí, en el palco del ISEI. 39 lanzamientos para Fran Belvatés. Vamos a ver si Jani Ramírez le sigue poniendo música a la piel. Jani Ramírez, vallador presidente. Después de dos aves, el ISEI se sacude. Con esta, un batazo alto. Al de Pima, atrás, la bola, bien, atrás, bien, atrás, bien, atrás, bien. Adelante, atrás, bueno, señores, de Jani Ramírez. Bueno, señores, mirad, vale está. Un batazo para el caos que lo llama, el defensor, si, atrás y mete en la zona ciudad. Ahora, tiene dirección. Dime, dimensión, y es, tamina, sí, sí, de locura lo que hay ahora aquí en el estadio Quisqueya. Juan Marichal, se empata el juego a cuatro carreras. Estos son los rivales de la pelota americana. Coca-Cola, disfrutan de los tigres del ISEI con Coca-Cola. Siente el sabor. Vive la vida con galletas de soda viva. Un momento para mí, dímelo. El patrón, con este batazo enorme de Jani. Este tablazo de Jani Ramírez. Este es el jorrón número 77 de la temporada. El décimo para el ISEI. El equipo de las Águilas recibe su número 20 de la campaña. A nivel de bolero, 4 a 4. Saludos a Capundo Rodríguez. Ahí vienen bien la repetición del patazo. El patazo es como un mal de Jani Ramírez. Goal Francisco, toleta, vao y fuera. No bates de faulo. Con seguros de salud, de vida, auto, de empresa. Cuida lo tuyo como tu humano, seguros. Los problemas no te dejan dormido. Toma dormido y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Él sabía que tenía esta línea. Listo, vao, vale. Lanzamiento. Lleva a go, goal Francisco. Le mostrara o le enseñara que el picheo estaba abajo. Pero la verdad es que se vio un picheo alrededor de la zona de strike. Se fue el corredor. Va a disparar a segunda. Y el hombre es... ¡Sabroso! ¡Chumamá! Es puesto out. Terminó la entrada. Don Simón Lizardo bombando. Junto a doña Yaquelín Ortiz. Que están viendo el juego. Están tratando de retar la jugada, Carlos. Pero qué disparo. Vamos a ver. Le tocó primero. Sí, lo tocó en la parte de la espalda, el cuello. Vamos a ver qué decide Ronnie Linares. Pero por lo menos desde el primer ángulo se vio out. La reiteración. Sí, eso ya está. Dijo que no, dijo que no. Sabroso. Don Simón Lizardo, un gran amigo que está en sintonía. Este INI llegó a ti gracias al TIS. Activo a un plan post pago esta Navidad. Y recibe cinco veces más internet. Se fue la primera parte del séptimo episodio. Qué bonita, qué bonita se ve esa pizarra. Seis por cinco. Arriba, arriba el equipo a full. ¿Ya estás listo para disfrutar esta temporada invernal? Vívela con la sirena.